Yo me quiero guayar, una chica como tú, que no coma cuento, me pegue al cemento cuando apague la luz. Yo me quiero guayar, una chica como tú, que mezcle el ciclo con tequila y grego, que me agarre este bipi cuando apague la luz. Yo, yo, este es M2, dándole un saludo a mi hermanito Miller y a la página más rankeada en Venezuela. Oye bien, nivelpauta.net, no hay más nadie de Secret Family, oíste, este es M2, de TPR. Yo me quiero guayarte, mami para mí soy un hambrón, y te clonaron como Adelie Manrao. Tú no estás chiquitito, ni te llegas los hambrón, yo soy el de la foto, baby. Gracias por ver el video.